El director departamental de educación de Santa Ana lamentó que por aspectos de financiamiento aún no se dé respuesta a la problemática del centro educativo José Arnoldo Cermeño. Ustedes como medio de comunicación también hicieron saber, la población vi la nota, lamentablemente estas son cuestiones de financiamiento y hemos tenido como un pequeño inconveniente en que el Ministerio de Hacienda nos deposite esos fondos. Esa es como quizás la traba fundamental. Manifiesta que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda deposite el monto para iniciar con la ejecución de la obra. Ya lo más pronto posible también eso se va a solventar, se va a resolver y vamos a concluir pues esta cuestión que yo les digo, yo lamento, yo me disculpo con los padres, madres, familia y con los estudiantes del centro escolar, verdad que lo hemos convertido en un complejo. Hemos ampliado los servicios educativos pero tenemos lamentablemente ese detalle, verdad. Se nos ofreció un dinero para hacer un proyecto, entonces se vio bien hacer el proyecto de los servicios porque son los que estaban más deteriorados. Entonces el compañero con la promesa de que inmediatamente se iba a hacer el depósito, se procedió a ver si se arreglaban, verdad, se comenzó con la obra. Pero hasta la fecha pues la obra aquí la tenemos tirada, no tenemos nada. Como no podemos ir al baño bien, tranquilos, eso es porque las niñas no pueden estar bien en los baños así porque todos les miran. Y a los varones ahí no hay donde originar todo eso y el agua no hay ahorita. Ante la situación que la comunidad educativa experimenta, el director educativo garantizó una solución pronta. Y que yo fui el que les dije que podían iniciar el proceso porque nos habían garantizado los fondos. Lamentablemente pues por las otras situaciones que el país tiene que priorizar, no nos fueron depositados, pero sí ese dinero está garantizado. Son cuatro mil dólares que están garantizados pues para que el complejo educativo José Arnoldo Cermeño concluya la reparación de los servicios sanitarios. Actualmente, este centro de estudios no cuenta con servicios sanitarios adecuados ni con bebederos, por lo que padres de familia y comunidad educativa están a la espera de una respuesta favorable. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. ATV Noticias.